Hola amigos como están ya estamos aquí en otro video Disculpenme si la verdad no he hecho muchos videos La verdad no he tenido No he tenido tiempo o más bien No he sabido más o menos que grabarles El día de hoy va a ser un video No sé un poquito Raro porque ya tiene rato que no grabo Aquí adentro de la casa Dentro de mi cuarto Y pues lo que les voy a contar Es algo muy Muy Mucho duero la verdad Algo que me pasó Hace Hace aproximadamente un mes Apenitas no tiene mucho que pasó Pues me robaron la moto Así es amigos Me robaron mi moto Los pinches ladrones Hijos de su puta madre La verdad que no tienen puta madre Así me robaron la moto Afuera de mi casa Afuera en la banqueta La dejé No la dejaba siempre ahí Siempre Pues la metí a un garage Que tengo ahí Que tenemos Y pues esa vez No la metí Dije Pues bueno Al rato la metemos Y ya pasó Pasaron las horas Y pues Comimos Comimos Estuvimos un día en la tele Y pues nos quedamos dormidos Entonces como en la nochecita Más o menos En la noche En la madrugada O por ahí Desde las Tres y media O cuatro Me levanté al baño Y me asomé en la ventana Me asomé y dije Chale Por lo general Cuando yo me asomo En la ventana Estoy en un segundo piso La ventana De hacia la calle De la banqueta Hay un portón ahí En la reja Entonces yo la pongo Ahí enfrente Y no veía yo Siempre que la dejaba yo ahí Se Se asomaba tantito El espejo De la moto Y ese día Me levanté Me asomé Y no Pues no la vi Se me hizo raro No le di mucha importancia Entonces Me dirigí al baño Y pues Estaba yo en el baño Y todo Y empecé a escuchar Lo que estaba Llobiznando Estaba empezando A llover Y dije Puta madre Ya voy a meter la pinche en la moto Porque se va a mojar La puta Y pues Estaba yo Este Ya bajando las escaleras Abrí la puerta y todo Y Abro la puerta Abro la reja Voy hacia el portón O sea la reja de afuera De la banqueta Y este Digo Puta madre Ya me robaron Ya me llevó la chingada La verdad Se siente muy culero No se lo recomiendo a nadie Por favor Tienen Cosas muy valiosas Cuídenla Tengan cuidado Háganle caso a A la gente A su papá A mi me decía Mi papá No la dejes ahí Que te la van a robar No le pasa nada No se que Está ahí enfrente de la casa Mira tú Enfrente de la casa La verdad Se siente feo Ya no hice nada Simplemente me quedé Así como Como en shock No siquiera me alteré Ni me puse nervioso Ni lloré Porque hay gente Que le roban sus cosas Y pues lloran Con razón Con mayor razón Porque pues Tanto pinche tiempo Que trabaja uno Que esfuerza uno En trabajar Para poder comprarse Lo que uno quiere Y pues Pues ya ven Los amantes De lo ajeno Toda esa pinche gente Que es delincuente Es criminal Son rateros No se tientan el corazón Y pues Pues nada Cerré el portón Cerré la reja Me metí a la casa Y le dije a A Elizabeth Que me habían robado La moto Ahí se como que Se sacó de onda Se espanto Se levantó Asustada Y me dice Todavía me dice No es cierto No es cierto No me estás cotorreando Le digo No en serio Y le digo Venga Tómate acá afuere Así que está mi burro Y pues La verdad Es una culerada Que hacen esas personas La verdad No se que onda No se si ellos También necesitan Mucho dinero Si ya lo hacen Porque se acostumbran A esta vida Y pues Que más les voy a contar Ah si es cierto Ese día Pues ya amaneciendo Pues ya Nos metimos Y nos dormimos Y amaneciendo Pues Le Le marcamos A la policía Llevo una patrulla Y todo Nos levantó El reporte Y ya de ahí Este Más tardecito Nos fuimos A la fiscalía Gracias a Dios Tenemos ahí Este Gente que nos conocía Y pues no No estuvimos Tanto tiempo Ahí esperando Pasamos más o menos Rápido Hice mi demanda Hice el reporte Hice la declaración Todo Me tomaron los datos Todo La declaración Y pues Anduvimos Bueno Más bien Eli me ayudó A andar dejando Este Pues copia Del Reporte de robo En varios lugares En varias dependencias Policíacas Y de tránsito Por si llegan A verla O llegan A agarrar a alguien Con la moto Pues ya Este Pues lo detiene Y pues A ver si Todavía tenía yo Esperanzas De recuperar Mi moto Pero Desgraciadamente Amigos No No he sabido Nada De De ella No nos han dicho Nada Este A ver si un día De estos hablo Para preguntar Oigan Que onda No ha habido Nada Y pues Pues pierden No la fe Amigos Porque Hay mucha gente Que ya le ha pasado Esto En sus carros En sus motos Se les meten A su casa A robar Se roban Varias cosas Hacen su demanda Y pues Siempre El criminal El ratero El delincuente Sale con la suya Casi nunca Lo llegan a agarrar Es mala onda Porque Como les repito Uno se esfuerza Tanto Trabajando Cumpliendo Con sus obligaciones Y que venga Otra persona Muy acá Este Muy chingona Muy Perdón la palabra Pero Muy cariño El vato Y pues Simplemente Dice Ah pues a mi me gusta Esa madre Pues yo le me la voy a robar Ya Ya se la roban Y ya Se queda uno Como pendejo Liendo Nada más Y pues La verdad Pues no ha sabido Nada de la moto Este Sospechamos De una persona De un chavo Un vecino Acá Por Unas Que será Unas Cinco o seis Casas Adelante Una semana Antes De que la moto Desapareciera Estaba ese chavo Junto con otros Afuera de nuestra casa En la banqueta Sentado Ahí Sentado Así en la banqueta Mera Donde estaba la moto Elizabeth salió Y les dijo Que que onda Que que hacían ahí Y pues Les dijo Bueno le dijeron No Vecinita Que estamos aquí Estamos tomando Estamos echando una chelita Así que no se que Y pues bueno Ya no le dimos importancia Pues le dimos Bueno Son unos vatos Que viven aquí cerca Pero Más bien Sospechamos Porque Qué casualidad Que esas personas Estaban ahí Y a la semana Pum Desaparece la moto Y este Me imagino Que estaban ahí Viendo Viendo más o menos La moto Como Como estaba Si estaba Si tenía algún seguro Especial Alguna alarma Y pum De repente Desapareció Pues Este era todo Amigos Eso es lo que yo Les quería contar La verdad Este Les vuelvo a decir Disculpen Si no No he hecho videos No he tenido Ahorita Si Pues Las ganas Aparte Pues no he tenido Las ganas Amigos Simplemente He estado Así Más o menos Relax Guardado en la casa Y pues No se preocupen Pero Vamos a seguir Haciendo videos Vamos a tratar De hacer videos Más Más Entretenidos Por favor Díganme Abajo En los comentarios Mándenme algo Nunca me Escriben Díganme Cómo 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 les gustaría Que yo grabara Qué les gustaría Que yo grabara Qué video Les gustaría Que hiciera Sobre qué tema O no sé Algo en especial Y no sean malos Suscríbanse Nada más vean los videos Suscríbanse Acuérdense que hay un botoncito rojo Donde Te aprietas Te suscribes Y le tienes que apretar A la campanita Para que te notifique Cuando yo haga un video O hagamos un video Lo subamos Y pues Amigos Cuiden sus cosas Porque la delincuencia Está perra El chiste es que Haz un comentario Aquí Por favor Coméntame algo Y este Pues eso es todo Amigos Nos vemos Cuídense mucho Pásenla chido Ya se acerca La navidad Aprovechen De estar con la familia Y pues no gasten mucho Porque en enero Ya ven Cómo se ponen las cosas Así que nos vemos En el próximo video Y pues Hasta la próxima